Mujer mía Mujer mía, te amo a ti Y yo sé que tú a mí Y lo que pasará, pues pasará Y así será Y te he mentido Y te he engañado Y me he burlado, sí De tu querer Y tú lo sabes bien Lo sabes bien, oye Lo sabes bien Mujer, toma mi mano y ven Siempre junto a mí Estrellas brillarán Alumbrando nuestro amor Mujer, toma mi mano y ven Siempre junto a mí Estrellas brillarán Estrellas brillarán Alumbrando nuestro amor Y te he mentido Y te he engañado Y me he burlado, sí De tu querer Y tú lo sabes bien Lo sabes bien, oye Lo sabes bien Lo sabes bien Lo sabes bien Aunque el tiempo pase yo te amaré Hermosa como la primera vez Profundamente como la primera vez Dime que tu amor es solo para mí Para mí Es para mí Es para mí Es para mí Para mí Es para mí Yo te amo Yo, 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 yo Te amo Gracias